Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, trabajo en el cual el municipio de Celaya ha tenido avances en temas como educación, servicios básicos, vivienda y alimentación, pero tuvo retroceso en los accesos a salud y seguridad social, lo cual se ve reflejado en un aumento general de la condición de pobreza del municipio. De acuerdo al último censo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, del 2015 al 2020, la pobreza tuvo un aumento del 29% al pasar de 166.000 a 214.000 celayenses en esta condición. En cuanto a pobreza extrema, aumentó un 110% con 27.000 personas con tres o más carencias. De acuerdo al economista Mauricio Hernández Mendoza, se tuvo un avance en cuatro de las seis carencias que mide el Coneval, pero el retroceso en las otras dos ocasionó el avance general en la condición de pobreza del municipio. Y hay 22% menos carencias por acceso a la alimentación. Sin embargo, el incremento de dos carencias hizo que la pobreza aumentara en los niveles que te acabo de comentar. Particularmente en el tema de carencias por acceso a la salud se incrementó en un 60% la cantidad de ciudadanos que sufren de esta carencia y carencias por acceso a la seguridad social hubo un incremento del 5%. Sabemos ya que tradicional e históricamente la cantidad de celayenses que tienen acceso a los servicios de salud se ha venido reduciendo debido a que no se ha logrado incrementar la infraestructura hospitalaria, sobre todo en hospitales del sector público. A pesar de estas cifras, Celaya no es un municipio que sobresalga a nivel nacional o estatal por sus niveles de pobreza. Inclusive, de acuerdo al Coneval, es bajo. Pues no es de los municipios que a nivel estatal o nacional sobresalgan por los niveles de pobreza. De hecho, el nivel de rezago social en Celaya, según la Coneval, es bajo. Sin embargo, me parece que la comparación más importante es con nosotros mismos al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, hay condiciones de mucha más pobreza en León que en Celaya. Pero creo que el comparativo importante debe de ser cómo va avanzando el propio municipio a través del tiempo. De la misma manera, el especialista aseguró que mientras no se atiendan los problemas sociales, principalmente la pobreza, difícilmente se podrá resolver los problemas de seguridad. Por su parte, el director de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Francisco Arreguín Arreguín, resaltó que se tiene detectadas las comunidades de Capulines, Galvanes o las periferias de las comunidades más grandes, donde se tiene detectado los mayores índices en estas condiciones. Estamos hablando de alrededor, aproximadamente, de un 40% de la población que de alguno de los índices, de los indicadores de la pobreza nos lo reconoce. En las comunidades como Capulines, Galvanes, en otras comunidades también tenemos temas de pobreza, San Juan de la Vega, las periferias de las comunidades grandes. Tenemos ese tema de pobreza que estamos incentivando y estamos metiéndole a nosotros el apoyo. Te quiero decir que en el caso de Galvanes y Capulines, introdujimos el servicio de internet gratuito, les proporcionamos apoyo de manera muy cotidiana, muy recurrente. Estamos yendo con ellos, con apoyo de las defensas, con apoyo de infraestructura básica para que esas comunidades avancen. Asimismo, resaltó que estas mediciones se vieron afectadas con la eliminación del Seguro Popular, aumentando los indicadores de pobreza y la cantidad de personas en esta condición. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.